Hola, en este video te voy a mostrar como instalar PostgreSQL en tu Raspberry Pi En este caso yo tengo una Raspberry Pi versión 4, modelo B, con 4GB de RAM y un sistema operativo Raspbian de 32 bits Y para instalar PostgreSQL aquí voy a hacer sudo apt-get update Es importante siempre antes de instalar un paquete actualizar todos los paquetes Entonces esperamos a que termine y ya que terminó vamos a proceder a instalar PostgreSQL Voy a hacer sudo apt-get install install postgres Así, le doy enter Y listo, puede ser que a ti te pregunte si quieres instalar estos paquetes Le das que al yes y ya se va a comenzar a instalar En este caso a mi no me preguntó, probablemente porque ya tenía datos o registros de una instalación anterior Entonces pues se fue directo Ya que lo tenemos instalado, ahora debemos de poner un password al usuario por defecto Que el usuario por defecto es Postgres Y para ello vamos a ejecutar el siguiente comando Es sudo-u postgrespsql Le vamos a dar enter Y aquí nos va a abrir como un clic diferente, este es el clic de psql Y aquí lo que vamos a hacer es meter una diagonal invertida Esa no es En este caso no tengo claro cual es en mi teclado Pero voy a copiar este de aquí Control-C Y lo voy a pegar acá Aquí voy a borrarle la Q Y vamos a escribir password Postgres, que es el usuario Al dar enter nos va a pedir que ingresemos un password Voy a poner un password Parece que no estoy escribiendo Pero se están detectando los caracteres Esto es por seguridad Y ya una vez que terminé de escribir el password Le doy enter Nos va a pedir que lo reingresemos Lo ponemos Doy enter Y con esto ya seteamos el password del usuario por defecto Postgres Voy a salirme usando control y este simbolito de acá Esta tecla de acá que no sé cuál es Voy a darle control y esa tecla Con eso nos salimos Y ahora si nos queremos conectar con este usuario A nuestro servidor de base de datos Tenemos que hacer psql Menos u mayúscula Postgres Y tenemos que indicar donde está el servidor de base de datos En este caso está en el localhost Entonces voy a hacer "-h localhost Voy a darle enter Y me va a pedir el password que acabamos de crear Lo ingreso Le doy enter Y listo Ya estamos conectados a nuestro servidor de base de datos Ahora que pasa si yo desde otra computadora En mi red de mi casa Me quiero conectar a este servidor de base de datos Vamos a verlo Aquí estoy usando una conexión remota Como puedes ver aquí arriba Y la voy a minimizar Y voy a abrir aquí PG admin versión 4 Esta es una interfase gráfica Para interactuar con bases de datos Postgres Voy a darle aquí en añadir nuevo servidor Y de nombre le voy a poner RPI Para ubicar que es la Raspberry Pi Me voy a ir a la parte de conexión Voy a poner la dirección IP 192.168.100.62 Si quieres conocer la IP de tu Raspberry Pi Basta con que Voy a salirme de acá Desif.config Y en este caso Yo la tengo conectada vía Wi-Fi Por lo cual Me va a salir aquí en la WLAN 0 La dirección IP de mi Raspberry Pi Que de hecho es la que está saliendo Aquí arribita En la conexión de escritorio remoto Voy a volver a pgadmin Y aquí voy a dejar el puerto por defecto El nombre de usuario por defecto Y en el password vamos a poner El nuevo password que generamos Le voy a dar en save Y aquí probablemente nos dé un error Y esto sucede porque por defecto PostgreSQL se instala Para que te conectes únicamente Desde tu localhost Entonces tenemos que hacer ciertos cambios Para que nos podamos conectar desde otra máquina Vamos a verlos Vamos a estar modificando Dos archivos de configuración de Postgres Te recomiendo siempre hacer un backup De cada uno de estos Antes de meterles mano Vamos a verlo Voy a hacer cp Para hacer mi backup Y el primer archivo que voy a hacerle El respaldo Va a ser uno que está en etc Postgres En este caso me instaló la versión 13 Si quieres saber que versión te instaló Solo le das tabulador Y te va a salir ahí en automático Vamos a darle Aquí es main Y después es pg-hba .com Este es nuestro archivo Vamos a copiar este archivo Al backup Entonces vamos a poner la misma ruta Puede ser otra ruta Pero yo voy a dejar aquí el backup En esta misma ruta etc postgres Va a ser el 13 Y después main Y después Se va a llamar igual Para poder ubicarlo bien Pero al final le voy a poner .back De backup Le voy a dar enter Y bueno aquí me está diciendo Que no puedo modificarlo Porque no tengo los permisos suficientes Todo esto se va a arreglar Con un sudo Voy a darle aquí Antes del cp Un sudo Espacio Y listo Esto va a ejecutar el comando Con permisos de superusuario Entonces No vamos a tener ningún problema Seguramente O probablemente A ti te pida tu password Del superusuario Entonces lo vas a ingresar Y ya te va a hacer esta copia Ahora Ya que hicimos la copia Vamos a modificar Ahora si El archivo principal Vamos a hacer Sudo Nano ETC Osgre 13 Main Y el archivo es PGHBA.com Le voy a dar enter Aquí lo que estoy haciendo Es con sudo Usar los permisos De superadministrador Para abrir Con el Con el programa Nano Que es un programa Que corre aquí en la terminal Para modificar el contenido Del archivo PGHBA.com Le voy a dar enter Y vamos a entrar aquí A un archivo Que tiene ciertas configuraciones No nos espantemos Lo que tenemos que hacer aquí Es agregar una línea Al final Vamos a irnos hacia abajo Con las flechitas Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Y aquí En esta parte Vamos a poner La configuración Para que acepte la conexión Desde cualquier otro dispositivo En la red Esto te lo recomiendo Únicamente Para fines didácticos Educativos Para aprender Para practicar No en un entorno real Si quieres saber más Y aquí en la IP Vamos a poner 0.0.0.0.0 Diagonal 0 Y aquí al final Vamos a poner Trust Voy a darle Control X Para salirme de Nano Me va a decir Si quiero guardar Las modificaciones Le voy a dar Y Y le voy a dar Enter Con esto Con esto Con esto Con esto ya guardamos Esta configuración Vámonos A la siguiente Vamos de nuevo A escribir Sudo Vamos a hacer Nuestro backup Sudo cp ETC Postgre 13 13 Main Y ahora vamos a copiar El archivo Que se llama Postgres.com Vamos a copiar Este a su backup O vamos a generarle Su backup Le voy a poner Exactamente el mismo nombre Solo con la terminación Punto back Y le voy a dar Enter Ya que hicimos esto Voy a darle flechita Para arriba Voy a borrar Toda esta parte Del final Voy a irme acá Y en lugar de Usar cp El comando para copiar Voy a usar Nano Para ya editar Mi archivo Original Mi archivo de configuración Voy a darle Enter Y aquí lo único Que debemos buscar Es irnos a la parte En donde veamos El valor que se llama Listen addresses Podemos dejarlo Ese ahí Sin moverlo Para no alterar El archivo Y aquí lo único Que vamos a hacer Es agregarlo Listen Y en bajo Addresses Y aquí va a ser igual A Todos Que es un asterisco Aquí le estamos diciendo A nuestro servidor De base de datos Que escuche De cualquier otra dirección Las conexiones que Venga Y con esto Ya podríamos Conectarnos a nuestro Servidor de base de datos Voy a darle Control X Y para así guardar Los cambios Aquí le doy Enter Y se guardó Ahora Para que estos cambios Implementen Hay que hacer un reload De la base de datos Normalmente yo hago Un restart y un reload Para estar 100% seguro Creo que nada más Con un reload basta Pero bueno Hagamos ambos Por cualquier cosa Sudo Service Postgre Restart Te repito Estos comandos Y este ejercicio Es únicamente Con fines didácticos Para un entorno Productivo Probablemente no hagas Un restart Tal vez un reload Pero volvemos a lo mismo Te dejo aquí Un foro En el cual vas a poder Encontrar diversas preguntas Y mucha información Ya para entornos productivos Ahí le doy enter Está reiniciando Y por si acaso Voy a darle un reload Listo Ya que tenemos esto Regresemos a la máquina Windows Voy a minimizar El escritorio remoto Y aquí en el pgadmin Voy a irme al dashboard Voy a darle en Añadir nuevo servidor Nuevamente Es rpy Voy a irme a la conexión Y aquí es la IP De la Raspberry Pi Que es 192 168 100 62 El puerto es el por defecto La base de datos Es esta por defecto El username Es el que viene por defecto Y el password Fue el que generamos Una vez hecho esto Le voy a dar a guardar Y listo Ya nos conectamos A nuestra base de datos Que está en la Raspberry Pi En la misma red Pero desde otro dispositivo Que en este caso Es una laptop Windows Espero que este video Te haya gustado Y sobre todo Te haya sido de ayuda Nuevamente te recuerdo Esto es con fines didácticos Únicamente Siempre hay que tener cuidado Con todos los cambios Que hagamos En estos servicios Ya cuando estamos hablando De un entorno productivo De un entorno productivo